Muy buenas chuchones, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Espero que estén muy bien, yo estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes y en esta ocasión se viene el videíto que yo la verdad no pensé que iba a grabar pero se dio la oportunidad y se viene comprando la skin mítica de Templario y la verdad es un arma, es un arma loco es una skin bastante brutal, bastante linda por la historia que tiene atrás y la verdad me gustó bastante más de hecho que la skin mítica anterior que era de Spectre, así que en esta ocasión vamos a comprar la skin mítica ya van a ver todo lo que sucede, hay muchas sorpresas que la verdad prácticamente el juego me lo regala yo no sabía pero me salió baratísima, baratísima, así que nada, este vídeo es comprando el Templario y obviamente más tardecito en una hora prox va a haber el gameplay, así que dentro vídeo Y bueno chicos, como dije en la intro vamos a comprar la skin mítica, la verdad es mi primera vez comprando un personaje un operador mítico y la verdad, solamente tengo como logran ver 9000 SPs que lo he conseguido aquí por Cockenshop ellos me hicieron el favor de comprarme la promoción de 4x4k y vamos a ver si me alcanza, yo la verdad soy un poco temeroso de que no me alcance ya estoy literalmente a 2 giros, a 3 giros, perdón, sin contar este y este me cuesta 2000 este no, no me va a alcanzar loco, no me va a alcanzar listo, vamos a tener que grabar una partida con esta belleza, la verdad yo soy muy contento la Bison, esa es una de las mejores Bison que voy a tener yo en temas legendarios 2900, voy a dejarle la animación, 2900 y el otro va a ser 4000, ¿no? a las justas la voy a sacar creo, no, no me va a alcanzar loco 4000, tengo que meter 5000, no tengo huevón, no me jodas hermano, no tengo me quedé a las justas loco, es que solo tengo 2 dólares en la tarjeta que cagada, bueno será que hoy en la noche que llegue vamos a terminar de comprarla porque tengo esto y la verdad es que que cagada loco, que cagada no me imaginé que me iba a pasar esto, bueno, a ver voy a dejar eso así y ni modo así que vamos a volver más tarde a terminar de completar esta preciosidad que estamos literalmente a 500, a menos 500 SPs para poder conseguir esta cagada la verdad pues mejorarla no lo voy a hacer, pero de igual manera vamos a conseguirla así que nada, volvemos ahorita con el poder de la edición ya voy a tener estos 4700 ya en la cuenta, ¿ok? Ey, el juego, el juego, el juego, el juego me ama, chicos, el juego me ama yo no sé, revisé mensajes y tenía que me habían restitución por compras duplas en eventos dobles, yo no sé qué onda que pasó acá, pero me acaban de dar 4K así por las huevas, así que bueno, yo la verdad no me quejo vamos a darle a conseguir esta cagada batería completamente cargada creo que hasta el juego se puso nervioso, el juego se puso nervioso dijo, oh Dios mío, este cabrón lo consiguió, no lo pude engañar muchachos, lo siento que la haga larga todo esto pero la verdad va a ser mi primer personaje mítico que he conseguido y lo he logrado gracias a Cockenshop y a este evento doble que se está dando Cockenshop, pues la verdad es una tienda literalmente de Indonesia por lo que logro ver cómo sellos tienen en su página de WhatsApp porque yo los tengo por WhatsApp, por si quieren conseguir y quieren el contacto me pueden contactar aquí al interno en Discord y yo con muchísimo gusto se los voy a estar pasando por los que quieren contactar ellos también tienen pagos por PayPal y todo eso externo para poder conseguir todo el tema de los EPs muchísimo más baratos así que ya estamos acá, ok, no escucho el juego si se escucha el juego, ok, perfecto vamos a lo que venimos, a comprar el mítico la verdad, no sé si subirle porque son, ¿qué? de Choto 4000 vamos a darle de una papi, de una tenemos la poderosísima intro del templario mítico después de el rechazo contra Ghost cuando le pegó el tiro en la cabeza así que vamos a omitir mi primer templario, señores mi primer, perdón, skin mítica, eh mira esa vaina lástima que se ve medio caca aquí, no pero qué brutal, hermano es que me lo coloco ya en todo sí, 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 aceptar en todo se va con todo, todo el equipo se va a decir madre mía tengo para desbloquear 3000 es que yo me lo quiero gastar todo bueno, la verdad es que podemos comprar una ruleta con este dinero, loco así que no lo voy a modificar, me gustaría, eh le voy a tirar a 10, de todos modos voy a también comprar el de 16K para poder conseguir la M4 mítica que se viene en la siguiente temporada estamos ya nada, así que sí me gustaría conseguirlo bueno, me estoy arrepintiendo y quiero conseguir algo o sea, por lo menos los colores me gustaría, me gustaría tener, eh quiero ver, ¿cuánto? se caga 30, 30 20, 50 80, me dio uno de 80 eso, ok eso, puta idea que es 300 apenas da 300, mira tú y para lo que quiero, me pide 600, eh para lo que quiero, me pide 600 la paleta de colores, quiero ver espérate que lo perdí, eh se inicia por acá, ¿no? oh, se inicia por ahí, loco, pero si yo ah, ok, perfecto ya, vamos a desbloquearle esta cagada, loco, ya está se puede, ok, continuar, listo vamos a desbloquearle este 250, perfecto, perfecto aunque esto es un robo, eh porque todo salía en 200 250, vale, vale, vale eso, ¿qué es? es tema del reloj aquí, ¿qué podemos hacer? porque yo sí juego Battle Royale 50 vamos a darle a ese porque la cajita está bastante brutal listo, continuar perfecto el tema del avión cuesta 200 giros madre mía bueno, pero esos 2000 me los regalaron, hermano y yo la verdad, pues vamos a comprarnos 10 más y vamos a ver si podemos levelear o sea, son 140 para levelearlo y al máximo yo la verdad no lo voy a hacer me dieron pura roña, eh pura, pura, pura roña, loco bueno, vamos a ver vamos a ver 50 para esto 250 para eso y tengo 180, loco protector de pantalla holográfico no, pues yo la verdad es que quería eso, loco joder 1170 es lo que tengo exactamente bueno último giro exactamente tengo para darle porfa, dame uno de 80 no seas rata me dio uno de 40 perfecto tengo 340 para subir este cabrón, eh ok si, si quiero esto son 250 y tengo 300 y para eso son vamos a ver acá son 200 para esto loco este es para el gesto, ¿no? para el gesto man, que difícil decisión, eh yo lo quisiera todo coloradito si lo quisiera todo coloradito oye, pero por favor comparemon da este 420 para los colores el reloj la verdad es que me vale picha, loco bueno, coloquemosle esta cagada ya está a mí no me interesa que la gente vea si yo tengo todo el tema del avión y toda esa cagada a mí me da es igual y ya yo creo que hasta aquí lo dejamos, muchachos me quedan 90 de esta cagada pero ya voy a ver si adquiero más cuando ya tenga los 16 mil así que hoy sí ya me voy me despido como 40 mil veces ¡Vámonos! ¡Vámonos!